Quédate conmigo amado Jesús sacramentado Porque soy débil y tengo necesidad de tu fortaleza Para no caer en tentaciones Quédate y envuélveme en tu amor Siento tu presencia Siento que caminas junto a mí Quiero sentirte, oh Señor Mi espíritu vibra con tu amor Abrázame, Señor Quiero sentir tu gran poder Quiero escuchar tu dulce voz Para aliviar mi gran dolor Ven, seca mis lágrimas, oh Señor Sana las heridas de mi corazón Tómame en tus brazos Oh Jesús sacramentado Ven, seca mis lágrimas, oh Señor Dios, sana las heridas de mi corazón Tómame en tus brazos Oh Jesús sacramentado En los que en ti esperan En los que en ti esperan Tú te santificarás Oh, fortaleza de mi vida Cierra mis heridas Cierra mis heridas Abrázame, Señor Quiero sentir tu gran poder Quiero escuchar tu dulce voz Para aliviar mi gran dolor Para aliviar mi gran dolor Ven, seca mis lágrimas, oh Señor Sana las heridas de mi corazón Tómame en tus brazos Oh Jesús, oh Jesús sacramentado Ven, seca mis lágrimas, oh Señor Sana las heridas de mi corazón Tómame en tus brazos Aduénate y nunca pierdas Nunca, nunca el control, Señor Sobre mi vida Santo, santo eres tu Señor Digno de la muerte